Hola, bienvenidos a los diarios de Gordón. ¿Ves? Lo he dicho bien. Ok. Hoy voy a hablar un par de minutos, o tres o cuatro, no sé, sobre una manera de mejorar tu español. ¿Vale? No creo que hayamos hablado de esta cosa antes. Si tú quieres mejorar tu español, puedes hacerlo a través de enseñar el español. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todos tenemos niveles, ¿no? Estamos a un nivel en cuanto a nuestro español. Entonces, el acto de explicar algo, ¿vale? Te ayuda a entenderlo. Entonces, es como un círculo, círculo positivo, ¿sí? He aprendido tanto del español a través de enseñarlo. Es increíble. Y os cuento una historia. He visto, he hablado con una persona, ¿vale? Que enseñaba hasta A-level, ¿vale? Nivel A, que es el bachillerato en español, ¿vale? Nivel A. Ella es lo que hace. Ella es directora de idiomas en un instituto, ¿vale? Y un día le pregunté, ¿cómo empezaste a hablar español? Y ella dijo, bueno, mi director me dijo un día, quiero que el instituto tenga clases de español, que ofrezca clases de español. Y ella, pues no tenemos profesores de español aquí, ninguno. Y él dijo, tú puedes hacerlo. Y ella, yo, pues yo, no, enseño francés y alemán, creo. Pero español, nada. No tengo ni una palabra de español. Y él, pues aprende. Y sabe, ¿sabéis lo que pasó? Ella aprendía el español, ¿vale? Una semana, aprendí algo. La semana después, lo enseñaba en la clase. Y yo no digo que sea la mejor manera de empezar a enseñar, ¿no? De verdad. Estoy hablando de tener un nivel más o menos, ¿sabes? Sólido. Pero, lo que ha pasado es que ahora ella habla fluidamente. Fluidamente. Tiene que hablar bien porque enseña a él. Pero empezó así. Empezó a aprender y enseñar a la vez. Entonces, es una manera de mejorar tu español. Puedes ofrecer tus servicios a, no sea, un niño o alguien de la escuela o un amigo o un miembro de tu familia, ¿sí? Pero es una buena manera. Y también tienes que preparar la clase. Tienes que estudiar. Entonces, es una forma más disciplinada de hacerlo, ¿no? Una idea. Si te apetece. Pero, claro, no es para todo el mundo. ¿Sí? Es una idea. Vale. Hasta luego, chicos.